O por tíos amigos, que creen? Que bueno, pues ahora resulta que Batman va a ser un dinosaurio Bueno, ya sabemos que Warner ha estado tomando decisiones tontas todo este transcurso de la carrera de los personajes de DC Esto bueno, tras cambiar a Batman por poner a Robert Pattinson, por cambiar el universo de DC completo Por agregar un Joker que parece más bien, no sé, un padrote Pero bueno amigos, esto es algo que más que nada resulta muy impresionante Es impresionante el simple hecho de que ahora veamos a un Batman que resulta ser un dinosaurio Resulta que DC Comics hace poco sacó una imagen mostrando a este nuevo personaje Pero bueno, vamos primero con el intro y te comentaré todos los detalles a continuación ¿Qué sucede amigos? Bueno, resulta que DC ha publicado hace poco una imagen del nuevo cómic de número 1 de Dark Knight Death Metal Que bueno, está bien haciendo como una saga de un universo oscuro de toda la Liga de la Justicia Y bueno, aquí destacan más al personaje de Batman Entonces amigos, resulta que vemos esta imagen y todos se preguntan ¿Qué rayos? O sea, tenemos una especie de un sujeto con un traje del Flashpoint de la película de Batman Es similar al traje que porta el papá de Batman Tenemos otro traje que parece como un tipo Batman Beyond con los colores invertidos En vez de que todo el traje sea negro, todo el traje viene siendo rojo Y por último, que bueno, casi no es nada notable Vemos a un dinosaurio con la cara toda negra y con unas alas de murciélago que le llegan hasta el trasero Bueno, resulta amigos que este es el Batman Tiranosaurio Rex O más bien conocido por todas las redes como Dino Batman Bueno amigos, la persona encargada de este proyecto es Greg Snyder Que nos argumenta que este personaje va a ser uno de los malvados Batman Va a ser un villano Y cabe resaltar que también además de este villano Veremos otros personajes malos en forma de Batman Que bueno, él comenta que vienen en todas formas y tamaños Y que algunos son un poco ridículos Y bueno amigos, para acompañar El primer número de Dark Nights Death Metal Contiene las siguientes hipnosis Dice El legendario equipo detrás de Dark Nights Metal en Batman Last Night on the Earth Toman el centro del escenario y se reúnen para una última gira Cuando la tierra está envuelta por el multiuniverso oscuro La Liga de la Justicia está a merced de Batman que ríe La humanidad lucha por sobrevivir en un paisaje infernal retorcido Más allá del conocimiento Mientras que Batman, Wonder Woman, Superman Se han separado y luchan por sobrevivir Bueno amigos, estas también son unas imágenes de los cómics Que les estoy presentando en pantalla Del primer número que veremos en todas las tiendas posibles Y bueno amigos, el cómic en físico lo puedes adquirir en tu tienda de conveniencia Y se pondrá a la venta a partir del 13 de mayo Con un precio alrededor de los 50 pesitos aquí en México Lo único curioso es de que Batman no ha tenido un contacto en sí Con algún otro dinosaurio que haya aparecido en algún otro cómic Únicamente ha tenido contacto con el dinosaurio que se encuentra dentro de la Baticueva Y bueno, la historia que tiene detrás de este dinosaurio Es un poco interesante y un poco ridícula a la vez Pues bueno, resulta que a Batman y a Robin los invitan Para dirigirse a la inauguración de un parque temático Y bueno, la temática claramente son los dinosaurios Y resulta que Batman y Robin tenían que sobrevivir 36 horas dentro de la isla Soportando los ataques de todos los alimatrones Y bueno amigos, resulta que una persona llega a tener el control de todo eso Y es una persona que se llama Stephen Chase Quien ha sido un personaje que ha querido matar al Caballero Oscuro Pero ya saben que este es muy inteligente y tiene muchísimas herramientas Por lo cual, utilizó todo eso a su favor Ya que logra controlar al dinosaurio animatrónico Y bueno, después de todo este evento Lo conservó como trofeo dentro de la Baticueva Pues es así amigos, como cada vez van innovando más cosas Y cada vez se van inventando más cosas Que bueno, sacan a veces un poco de contexto Pero son cosas que realmente nos gustan al final de todo Bueno, antes de terminar Me gustaría informarte de que si quieres aparecer en un saludo Al final de todos estos videos Te pido que comentes debajo de este Y aparecerás en el próximo Muy bien, si te gustó este video Por favor apóyame regalando un gran palto y pulgar arriba Apóyame también compartiendo este video con tus amigos Suscríbete a mi canal para recibir más noticias Y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes Te ha hablado tu último amigo Y sin nada más por el momento Soy Wilthor Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil